A la vuelta lo veo que va Yo soy quemero y te sigo siempre a todos lados De la cabeza donde estés te voy a dejar Los pibes que cumplieron desde el cielo Yo no te pido que por ellos tenés que ganar Yo te sigo cuando vos te llamás A vos que veo que quiero, da la vuelta lo veo que va ¡Dale! 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 Dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!